de todos los partidos que se llevan jugados hasta este momento de la jornada 8 en el fútbol mexicano el que menos esperaba que me sorprendiera fue el de atlas contra tigres la razón simple el atlas nos apantalló el día viernes 8 de septiembre el día en que el atlas nos apantalló a todos el partido entre los zorros del atlas y los tigres de nuevo león se suspendió al estar observando dicho encuentro me percaté de que algo estaba colgando en el centro de la cancha del monumental estadio jalisco lo que estaba colgando era la nueva pantalla de dicho inmueble pero a una altura la cual no era común digo no soy un experto en dicho tema pero definitivamente se veía que esa no era la altura adecuada los minutos empezaron a correr en dicho encuentro y de repente el árbitro dio por suspendido dicho encuentro el motivo simple protección civil no quiso dar la autorización para que el encuentro continuar el riesgo que representaba dicha pantalla a esa altura pues era de considerarse lo importante analizar no es tanto la suspensión del partido ya que ante un riesgo tanto para jugadores árbitros y aficionados pues es obvio que se debe detener aquí el pinche punto analizar es porque chingados se les ocurrió a los del atlas oa los del estadio jalisco poner la pantalla el día de un partido oficial o inclusive porque no ponerla pues de forma correcta así ya lo vas a hacer esto es a la altura indicada y tomando obviamente todas las medidas de seguridad porque seamos sinceros no creo que la pantalla les haya llegado el día del partido es decir toda esta situación es claramente absurda y ridícula simplemente no hay pretextos inclusive se dice que la pantalla estaba planeada ponerla desde el inicio de la temporada o porque no aprovecharon el receso que produjo la fecha fifa para instalarla vuelvo a repetir no hay pretextos y ahora las consecuencias de dicha situación pueden ser las siguientes el equipo local perderá por default pero por tres goles a cero esto es tres goles en su contra y sin haber jugado una multa por la cantidad de 75 mil pesos lo cual bueno también es absurdo no es mucho para el equipo si nos ponemos a analizar el atlas tiene un número de partidos importantes sin poder ganar e inclusive podría afectarle esta derrota de a gratis en la tabla porcentual y meterlos en más problemas de descenso es decir el atlas podría tener consecuencias importantes sólo por la ineptitud de sus directivos sólo por la estupidez de sus directivos esos señores es el pinche problema de todo esto increíble que este tipo de cosas sucedan en una liga como la mexicana que según los directivos está al nivel de las mejores qué pena y qué lástima pero en fin así es nuestro fútbol mexicano pero señores recordemos que estamos en méxico y aquí todo se puede arreglar al parecer ya hay una negociación entre ambas directivas para poder disputar dicho encuentro en fecha posterior y que el equipo de la academia pues no se ha perjudicado pero como siempre los reglamentos podrían una vez más quedar en el olvido qué lástima pues así las cosas en nuestro flamante fútbol mexicano si te gustó el vídeo te invito a que es un pulgar arriba suscríbete comparte también el momento que dejes un comentario aquí en la caja no se te olvide seguirme en mis redes sociales también quiero agradecer a los suscriptores que se unieron a este canal en esta última semana de verdad muchas gracias mi nombre es juan y estamos en contacto